Y me entraron los ladrones y me robaron un montón de cosas, las garrafas, la máquina de coser, una estufa grande que tenía, montones de cosas, y otras preparadas, sino que lo agarró justicia la policía y pudieron recuperar unas cuantas cosas y otras ya se las habían llevado. Así que ahí estoy esperando a ver si recupero lo otro y si no, bueno. ¿Qué fue lo que recuperó la policía y qué le falta? Me falta una garrafa de 10 kilos y una de dos, que tiene un soplete en la punta para pegarla, el té de mi marido, y el cable de la máquina de cortar césped que ya la tenían preparada. ¿Y cuál fue el elemento que más necesitaba usted de lo que le llevaron? De todo lo que me llevaron, lo que más sentí fueron las garrafas, porque tenía una llena y la otra, que mi hija siempre me deja una llena y otra como vivo sola con mi esposo para que tengamos, somos dos personas grandes. Entonces siempre me dejan una de reserva y esa estaba dentro de la pieza con llave. Y la puerta no la pudieron abrir, pero sí esforzaron la ventana y entraron por la ventana. De ahí la sacaron. ¿Llevaron una máquina de coser? Yo una Toyota que es una máquina nueva. Pero esa, gracias a Dios, la recuperé. Porque la policía, gracias a la policía, que me lo agarraron justo. ¿Y usted estaba en el momento en el que ingresaron? Yo estaba, pero yo tengo, la pieza está dividida, está mi casa, yo tengo cerrada de una parte, ¿viste? En mi casa está, y tengo el, ¿cómo se puede decir? Está en la churrasquera, la galería, y al lado tengo una pieza que es para guardar esas cosas, ¿viste? La tengo como para los huesos, porque cuando vienen algas, ahí tengo colchones, tengo un montón de cosas. Cuando vienen mis chicos, yo tengo siempre mis cositas guardadas ahí, en esa pieza. Por eso ellos no entraron a la casa, no pudieron entrar a la casa. Gracias a Dios, si no. ¿Y usted se enteró con el movimiento de la policía? El movimiento de la policía, porque me despertó la policía, porque la policía al recibir el llamado de un vecino, actuó enseguida, ¿viste? Y los agarró justitos. Ya se habían hecho unos viajes. Ni sé cuántas cosas me faltarán. Pero... ¿Cuánto que vive acá? 50 años, 50 años, sé que vivo acá. ¿Y alguna vez le pasó algo? Nunca, nunca, es la primera vez. Pero desgraciadamente desde que Telma se barra enfrente ahí. ¿Se ha puesto difícil la zona? Sí, acá se ha puesto difícil, sí. Pero dentro de todo nunca nos había pasado nada, gracias a Dios. Es un foco inmenso, hay que prender de noche, esto estaba todo alumbrado, yo no sé cómo se animaron las... porque saltaron acá y entraron. Gracias. 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 Gracias.